La tecnología en el campo se refleja ahora en el cultivo del arroz y el empresario Francisco Arias utiliza un sistema satelital para el manejo de las maquinarias en las 1.200 hectáreas en el municipio de Escárcega. En una gira por su campo de trabajo en compañía del alcalde de Escárcega, Fernando Caballero Buenfil y del subsecretario de Desarrollo Agrícola de la SDR, el paliseño Genaro Abreu Barroso, el empresario dijo que aunque se generan más de 100 fuentes de empleo, utiliza maquinaria de última generación como un tractor KC340 para nivelar el terreno a sembrar. Sí, este es lo último que hay en equipo satelital, estuvo disponible hasta finales del año 2012, anteriormente no era posible porque no teníamos la señal de satelital, puesto que participan satélites universales. Esta nivelación se lleva a cabo gracias a unos satélites rusos, suizos, norteamericanos, franceses, que de acuerdo a la configuración podemos ya hacer posible que podamos nivelar satelitalmente con un margen menor a dos centímetros de error. Pero insisten en que la tecnología aplicada al campo da mejores resultados. La tecnología lo que le trae consigo es mejor rendimiento, tanto humano como en dinero, puesto que la tecnología es cara pero se paga sola. Anteriormente nosotros necesitábamos para el riego que manejábamos hace tres años alrededor de un metro cúbico de agua por cada metro cuadrado de suelo que teníamos porque trabajábamos bordos, lo hacíamos con trazo láser y con el trazo láser solamente con la curva de nivel ocupábamos mucha agua para las partes bajas y poder llevar el agua hasta las partes altas. El empresario Francisco Arias cuenta con un sistema de riego por inundación, el cual construyó mediante el almacenamiento de agua de lluvia, mismo que se queda en una represa, construida por su empresa y durante todo el año cuenta con agua para el cultivo de arroz. Su producción es aproximadamente de ocho toneladas por hectárea, pero asegura que el campo campechano es muy dadivoso. Campeche es riquísimo, es uno de los estados o posiblemente lugares del planeta con más diversidad en cuanto al potencial agropecuario que se pueda tener. Áreas para cultivar arroz en Campeche existen las suficientes y vastas para abastecer las necesidades de todo el país. Con imágenes de Ayuda Antacómez para este día, José Colorado.